Continuamos con el micro vota punta 2013. Bien Claudio, ahora hablamos un poco sobre el tema del trabajo. ¿Cómo viste el trabajo de los concejales en el último mandato? ¿Cómo los vi? Bueno, veo cosas que hay de todo, por supuesto. Son 18 concejales, por supuesto que hay de todo tipo de gente. Veo que hay gente que no se involucra mucho. He estado en las últimas sesiones del consejo. Y bueno, veo gente que no se ha involucrado mucho. Veo gente que presenta muchos proyectos de todo tipo. Hay proyectos muy livianitos, hay proyectos un poquito más profundos. Tienen participación. Lo que veo mal también es que a veces hay peleas, no sé si llamarlas peleas, o simplemente discusiones donde se estira todo eso, porque alguien presenta un proyecto por ahí que no es potable o que no es viable. Entonces la otra bancada, en vez de esperar la hora de votar y decir que no, bajar la mano o subirla, prefiere capaz que haya una pequeña agresión verbal. Entonces eso lleva a una contestación otra vez del otro concejal. Hay mucha oposición. Sí, mucha oposición y a veces con agresiones verbales. Yo creo que eso no justifica nada y es la parte que a mí no me gusta. O sea, yo por ahí de pronto puedo estar de acuerdo o no en algún proyecto, porque por supuesto uno va a entrar al consejo con la camiseta puesta de punta alta y no de ningún partido político, es lo que nosotros siempre hablamos. Así que cualquier proyecto hay que estudiarlo y por qué no votarlo, por más que sea de otro concejal o de lo que sea, no me importa de qué parte pueda venir, lo que sí me importa es que sea útil para punta alta. Si no llega a ser útil, de última, a la hora de levantar la mano, no la levantaremos, pienso, ¿no? Y no se votará, pero no por eso contestar a veces con agresión. Bueno, eso es lo que noté, que levantan la mano, piden la palabra y contestan a ese proyecto como que es ridículo, como que, bueno, ya el otro lo toma como una agresión, vuelve a contestar y se va haciendo tediosa la sesión porque se va estirando, se contestan uno al otro y al final no llega nunca a nada. Inclusive hay antecedentes de que hubo situaciones en las cuales se pusieron bastante feas. Sí, le contaban periodistas que sí, que hubo hasta sopapos ahí por ahí, en las escaleras adentro, que han saltado la bancada para pegarse. Cuestiones personales también. Claro, lo llevan quizás a problemas personales los proyectos y yo creo que fundamentalmente ahí adentro todos tenemos que ser un grupo, en trabajar en un equipo y para punta alta. qué buena falta le está haciendo, ¿no? O sea, es necesario el trabajo en conjunto, a pesar del puesto que uno ocupe, digamos, del bloque. Por supuesto, Georgina, a mí me parece que tenemos que, por supuesto, desentiremos en algunas cosas, no todas serán buenas, pero buscándole la parte positiva al proyecto o a lo que sea, no ensuciándolo porque sea de otro partido político. No importa de qué partido sea, lo importante es que sea potable para punta alta, que sirva, que nos sirva a todos los puntaltenses. Y quizás no ves que por ahí la gente puede opinar que, claro, dijo que si un proyecto está aliado a la IBR, por ejemplo, ¿no sentís que quizás la gente se va a poner en esa posición? De que se oponga porque venga de la parte de la IBR. Claro, por ejemplo, puede ser del PJ, puede ser del GEN. Exactamente, que por ahí no votan el proyecto o le buscan atrabarlo por algún motivo porque es de otro partido que justo es la contra o no de otro. Yo creo que no hay que entrar con esa mentalidad, que debemos entrar totalmente limpio. De hecho, nosotros, gracias a Dios, somos una lista totalmente nueva donde como no hemos transitado en la política, por años, recién ahora hemos empezado, estamos totalmente limpios en ese sentido, que no estamos debiendo nada políticamente, que no estamos contaminados políticamente, que no tenemos esas mañas políticas que porque es de un partido o del otro no lo votamos. Yo creo que no, yo creo que acá fundamentalmente, y hay que dejar muy bien en claro eso, hay que trabajar para punta alta. Qué buena falta le hace, te vuelvo a repetir. En el transcurso, digamos, en el que ustedes, por decirlo de una manera, ya tuvieron la posibilidad de interiorizarse más en la política, comenzaron a realizar diferentes proyectos para poder mejorar a punta alta, en uno de esos estaba el tema del puerto. ¿Qué otros proyectos estuvieron armando, pensando? No, nosotros proyectos estamos tratando de elaborar, estamos atacando varias cosas, de hecho, estamos recorriendo mucho los barrios, muchas las sociedades de fomento. Con respecto al puerto, el proyecto del puerto ha sido presentado ya hace un tiempo por la senadora, nuestra senadora, ni de muy nada, ni en el Senado. Ese proyecto ha sido armado, ha sido presentado, ha sido presentado a los medios, vino Francisco y vino Héctor Gay al puerto directamente a presentarlo, donde se han dado el articulado a varios de los periodistas que tenemos, que nos han ido a ver, se le ha entregado a todos. Ese proyecto, lo que nosotros defendemos fundamentalmente, que a pesar de que como puntaltense a veces uno dice, y esto lo digo como puntaltense, no como político, digo, uy, un político hablándome del puerto, otra vez, hace 25 años que nos vienen hablando del puerto y nunca llegamos a nada. Ok, está bien, como puntaltense a veces nos molesta que un político se nos plante hablar del puerto porque desgraciadamente el puerto sigue inoperado, ahí como está, parado totalmente. Pero como político lo que digo, que no debemos los puntaltense, los rosaleños, dejar de lado el proyecto del puerto. La autonomía hace falta para el puerto, hace falta para puntalta, es el futuro para nuestros hijos, es el trabajo, es el despegue de puntalta. Nosotros como políticos todos debemos aunarnos en trabajar para lograr la autonomía del puerto. Nuestro proyecto está muy bien armado, está abierto para cualquier bloque que lo podamos ir mejorando, le podemos cambiar el articulado, le podemos agregar cosas o lo podemos tirar y poner el de otro bloque. No defendemos nuestro proyecto político, lo que sí defendemos es la autonomía del puerto, es lo que queremos lograr y que me parece que todos los ediles, todos los concejales, todos los partidos políticos debemos aunarnos para trabajar en eso. Tiene que quedar muy bien en claro, más allá del proyecto que hemos presentado. Puede ser el nuestro, puede ser el de otro partido, puede ser el tuyo, el que quieras, pero tiene que ser un proyecto que logremos la autonomía del puerto. Es fundamental para el futuro de nuestros nietos, en mi caso, que por eso también entro en la política, porque tengo 7 nietos chiquititos que quiero que ellos tengan algo acá en puntalta, que no se me vayan después que estudien, que se me tengan que ir de al lado mío, o de al lado de nuestra familia. Entonces, nosotros no nos vamos a cansar de repetir, lo peor que le puede pasar al puerto de Yosina es que esté como esté. Eso es lo peor que le puede pasar, que los proyectos estén adentro de un cajón. No queremos eso. Queremos que los proyectos del puerto, sobre la autonomía, estén arriba de una mesa y que lo sigamos discutiendo. No importa quién lo logre. Puede ser de un partido, puede ser del otro o puede ser entre todos juntos. Pero, por favor, no nos olvidemos de eso. Sigamos trabajando. Nosotros creemos que es fundamental para el futuro de puntalta. Se reactivaría el puerto, se reactivaría la zona franca, lograríamos un parque industrial, lograríamos la base reactivar, la que también está muy caída, porque hay muchos trabajos que la base tomaría cuando el puerto esté funcionando. Lograr la autonomía, que el dinero empiece a quedar acá en puntalta, es fundamental. Bien, así que volvemos. Vamos a un corte publicitario y continuamos hablando con Claudio Dorioli.